El Centro de Difusión Tecnológica Con tecnologías para el acceso al agua y para el mejoramiento del hábitat rural El problema del agua es una de las principales demandas que tenemos en la región Principalmente en lo que hace al acceso y al uso por parte de la agricultura familiar Intentamos acá siempre trabajar a partir de la planificación de los recursos hídricos A nivel de cuenca, a nivel de comunidad, en el territorio donde están los productores Evaluar cuál es la oferta de agua que existe Hacer una evaluación de la demanda o cuáles son las necesidades que tienen los productores O las comunidades con respecto al agua Tanto para uso doméstico como también para uso productivo Ya sea ganadero o agrícola Y a partir de ahí se apoya en el diseño de tecnologías o sistemas de abastecimiento de agua Desde la captación del agua, la conducción, el almacenamiento, el saneamiento en muchos casos Y la posterior utilización, distribución o aplicación del agua ya para el uso que se le va a dar Todas estas tecnologías acá se las propone, se las difunde Y son luego los productores y técnicos los que las van replicando a partir de las ideas que toman desde este parque Muchas de estas tecnologías ya están siendo aplicadas Tecnologías de bombeo rural como la bomba de soga, la rueda hidráulica, las bombas de ariete Y también en algunos lugares ya con tecnología de punta como por ejemplo los sistemas solares de bombeo También los sistemas de captación de agua a partir de manantiales y pequeñas quebradas Son obras que están muy difundidas en la región Pensando que son las principales fuentes de agua que tenemos en la zona Y a su vez también lo que son tecnologías de almacenamiento de agua a partir de pequeñas cisternas Tanques australianos o tanques plásticos o baterías de tanques plásticos ubicados en las distintas comunidades Que permiten luego ya el aprovechamiento en función de las necesidades que tienen cada lugar Aportamos en la cuestión más bien técnica a partir de la difusión de tecnologías Y el apoyo técnico en terreno para el desarrollo de estos proyectos Como así también en la investigación y en el monitoreo de tecnologías nuevas La gestión del agua lógicamente es una cuestión mucho más integral Que también tiene que ver con cuestiones legales, cuestiones económicas, sociales En donde el abordaje tiene que ser a partir de una interdisciplina Y del INTA en ese sentido viene a aportar un grano más de arena Para resolver los grandes problemas que tiene la agricultura familiar y el agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!